Noche impregnada de pecado Cuerpos inundados de pasión No hay nada que esconder No tienes nada que perder Dame, no pares mi vida Quiero perder contigo la razón Para amar y obtener cada día La pasión y el calor Que solo tú me das Fiel como tu piel no hay ninguna Fiel como tu piel no hay ninguna Noche dispuesta a locura Cuerpo y alma son las armas Que nos verá morir No te irás nunca más con la noche Tú y yo, corazón Seremos intocables a la luz de la luna Fiel como tu piel no hay ninguna Fiel como tu piel no hay ninguna No te irás nunca más con la noche Tú y yo, corazón Fiel como tu piel no hay ninguna 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 Oh yeah Como tu preso de ayudar La tuya Yeah